Si usted quiere oírlo, que recomiendo que sí, pues debe ir al internet y escuchar el sermón, pero hoy tendremos un sermón especial. Pero además del mensaje especial, tenemos la presencia de este par de hermanos con nosotros de la editorial Poiema, están con nosotros. Y el hermano tiene algo que decirnos, el hermano es de origen norteamericano, pero vive en Medellín, Colombia, porque trabaja en la editorial y tiene algo muy importante que decirnos y un video que presentarnos. Adelante, hermano David. Muchas gracias, es un privilegio estar con ustedes hoy, sobre todo porque todos nos reunimos hoy para exaltar a Cristo. Y enseguida quisiera mostrarles un video que realmente es el mensaje principal de uno de los libros que vamos a tener en la parte de afuera, que el libro se llama El Misterio Revelado y realmente muestra que todo el Antiguo Testamento, todas las Escrituras hablan de Cristo. Y antes de poner el video, quisiera hacerles pensar, por ejemplo, en una historia que creo que casi todos hemos escuchado de David y Goliat, ¿cierto? De todos hemos escuchado de esa historia. Pero, ¿cómo es que muchas veces nosotros hemos enseñado esa historia? Muchas veces decimos, mira, aunque seas chiquito, tú puedes tener mucha fe y tú puedes declarar las cosas y vas a vencer los gigantes. Y realmente eso no es lo que la historia de David y Goliat nos enseña. Si nosotros estuviéramos en esa escena de David y Goliat, realmente nosotros seríamos como los soldados cobardes de Israel. ¿Se acuerdan? Los hermanos de David que se quedaron ahí atrás diciendo, uy, qué miedo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién podría ir por nosotros y representarnos y vencer a ese gigante? Y realmente eso es lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz, fue ir por nosotros y representar a nosotros y vencer la muerte por nosotros. Entonces, quisiera dejarles con este video antes de que venga el doctor Ted Tripp, que es uno de nuestros autores, que también sus libros estarán en la parte afuera después del culto. Gracias. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero Cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Amén, gracias a Dios, que interesante. Ahora, hermanos, quiero presentarles entonces a uno de los autores de esta editorial, el hermano Ted Tripp, me dijo usted. Sí, él está con nosotros para compartirnos. Él es el autor de un libro que se llama Cómo pastorear el corazón de un niño, algo así. Y él va a compartir con nosotros asuntos relacionados con eso de ese libro. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para nosotros en esta mañana. Trajimos una Biblia, la tomamos con la mano derecha, así es posible, la ponemos en alto y decimos La Palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos, Padre Santo, bendice nuestro hermano Ted, por favor, úsalo para hablar de nuestro corazón, para decirnos lo que tienes para nosotros hoy. Usa al Pastor Isaac como traductor para que esto sea ágil y escuchemos, Señor, tu palabra sin ningún estorbo y llegue a transformar nuestro ser. Ponemos en tus manos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. I'm very thankful for the opportunity to be with you today. Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí con ustedes este día. Estoy, ya, estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí con ustedes este día. I had the opportunity to teach a seminar yesterday here in Mexico City on shepherding the hearts of children. Tuve la oportunidad de estar ayer en un seminario enseñando acerca de cómo pastorear el corazón de los niños. And it has been enormously encouraging to me to see the vitality of the churches that I have visited while I have been here. Y ha sido muy reconfortante para mí el poder ver la valentía de las iglesias que están ministrando en esta ciudad. And I'm so thankful for the opportunity to be with you today and to be able to worship with you and to be able to open God's Word. Y estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí con ustedes y adorar y compartir la palabra y ministrar. I want to talk to you today about getting to the heart of behavior. Quiero hablar con ustedes acerca de cómo llegar al corazón del comportamiento. As we think about our children sometimes our focus can be on managing their behavior and getting them to do what we want them to do. Cuando lidiamos con nuestros hijos muchas veces nuestro enfoque es en tratar de controlar su comportamiento y lograr que hagan lo que queremos que hagan. Pero la Escritura nos ayuda a ir más profundo que eso. Y nos capacita para ayudar a que nuestros hijos entiendan no solamente cómo lo que hacen es malo, sino cómo eso muestra que su corazón se ha alejado de Dios. Y, por supuesto, al ayudar a nuestros hijos a entender su corazón, también abrimos el espacio para que entre el Evangelio. Así que quiero hablarles acerca del corazón en esta mañana. Ahora, para entender el corazón de manera bíblica tenemos que corregir nuestro entendimiento. Porque en nuestro uso coloquial, regularmente utilizamos el corazón como esa parte sentimental. Es la parte suave, la parte tierna. Incluso en ocasiones le decimos a las personas que tengan un corazón. Y lo que le decimos es que sea tierno conmigo, que entienda. Pero la Biblia no utiliza el término corazón de esa forma. La Biblia utiliza el término corazón para hablar acerca del centro de nuestro ser. El corazón describe el verdadero yo. Ahora sabemos que vivimos con este cuerpo físico. Y todo lo que conocemos los unos de los otros lo conocemos a través del cuerpo. Pero también sabemos que hay un ser viviente dentro de nosotros. Y la Biblia utiliza muchos términos diferentes para hablar de esta persona interior. Utiliza el término espíritu, el término alma. El hombre interior. En ocasiones utiliza el término mente. Y todos esos términos se encuentran dentro del término corazón. Porque el corazón es el manantial de donde emana la vida. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 4. Salomón hablando a su hijo que se está preparando para ser rey. Le dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manantial la vida. Vivimos a través de nuestro corazón. Todos los sueños y esperanzas de una persona yacen dentro del corazón. Y a partir del corazón trazamos el rumbo de nuestra vida. Y por eso este pasaje nos dice guarda tu corazón con diligencia porque es el manantial de donde sale la vida. Ahora la importancia del corazón la encontramos en toda la escritura. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que podemos usar para hablar de donde nos habla el corazón. Pero solo me enfoqué en uno. Es un pasaje bastante familiar. En Primera de Samuel capítulo 16. Samuel ha sido enviado para ungir al nuevo rey de Israel. Y él sabe que va a ser uno de los hijos de Isaí. Así que los hijos de Isaí son traídos frente a Samuel el profeta. Y el primero que aparece en frente de Samuel, Samuel piensa que este debe ser el hombre. Este hombre es alto y guapo. Se ve saludable. Se ve como la clase de persona que la gente seguiría en batalla. Y Dios habla a Samuel. En versículo 7 dice, No considere su apariencia o su estatura porque yo lo he rechazado. El Señor no ve a las cosas que mira el hombre. El hombre ve la apariencia externa pero el Señor ve el corazón. ¿Qué es lo que le preocupa a Dios? Dios está preocupado con el corazón. Nosotros a veces nos enfocamos en las cosas externas. Hacemos eso incluso con nuestros hijos. Nos enfocamos en cómo las personas van a interpretarlos y qué van a opinar de ellos. Pero Dios está preocupado por el corazón. Porque el corazón es el manantial de donde sale la vida. Ahora esa verdad es una verdad que encontramos muchas veces en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Cuando pensamos en el sermón de la montaña. Es el sermón más largo que tenemos en los evangelios. El corazón es uno de los temas recurrentes en este sermón. Está en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los de puro corazón porque ellos verán a Dios. Y también en el capítulo 6 donde dice, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí es donde va a estar tu corazón. Y cuando Jesús aplica la ley, lo utiliza, hace algo muy interesante. Él no solo se enfoca en el comportamiento externo. Él se enfoca en el corazón. Así que el asesinato no es solo un asunto de matar a alguien. Se puede cometer asesinato sin verter ninguna sangre. Si odias a tu hermano en tu corazón, eres culpable de asesinato. Ahora, ¿viste lo que Jesús ha hecho con la ley? Podemos ver lo que Jesús ha hecho con la ley. He doesn't just make this external application of it. No solo toma esta aplicación externa de la ley. Just this application that's concerned with observable things, with behavior. Solo una aplicación que está preocupada por cosas observables o con comportamiento. His application focuses on the heart. Su aplicación se enfoca en el corazón. And he says, if you hate your brother in your heart, you're guilty of murder. Y dice, si tú odias a tu hermano en tu corazón, eres culpable de asesinato. Remember, he does the same thing with adultery. Y recordemos, hace lo mismo con el adulterio. He says, if you look at a woman to lust after her, you have committed adultery with her. Y dice, si has visto a una mujer para codiciarla, has cometido adulterio en tu corazón. Where? ¿Dónde? In your heart. En el corazón. Do you see how Jesus is applying the law? ¿Ven cómo Jesús aplica la ley? He's saying, you don't have to commit some indecent acts to be an adulterer. Y dice, no tienes que cometer un acto indecente para ser un adultero. If you give your heart to that which God's law forbids, you're an adulterer. Si le das tu corazón a esas cosas que Dios ha prohibido, eres un adultero. And again, he's making application of the law to the heart. Y una vez más hace la aplicación de la ley hacia el corazón. Eso es algo muy instructivo para nosotros cuando pensamos en criar hijos. Porque claro, la tentación que tenemos como padres es solo lidiar con el comportamiento. Vemos el comportamiento. Lo escuchamos. El comportamiento requiere una respuesta. Y es muy fácil para nosotros enfocarnos en el comportamiento y los cambios que queremos. En los cambios de conducta. Y evitar el corazón. Ahora en Marcos capítulo 7. Los fariseos vienen con Jesús. Y le dicen, tus discípulos se han contaminado a sí mismos porque han comido. Sin hacer el lavado ceremonial. Y Jesús exhorta a los fariseos. Y cita al profeta Isaías. Y dice, esta gente me honra de labios pero sus corazones se han alejado de mí. Sus enseñanzas solo son reglas inventadas por hombres. Me adoran en vano. Y los discípulos están sorprendidos por la exhortación que hace Jesús a los fariseos. Porque es una exhortación muy fuerte. Así que cuando los fariseos se fueron, los discípulos vienen con Jesús. Y le dicen, Señor explícanos esta enseñanza. Junta los puntos, ayúdanos a entender. Y Jesús dice en el versículo 18. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Así que Jesús les dice, no son contaminados por lo que comen. Lo que comen solo pasa de largo. Y entonces dice, lo que sale del corazón es lo que nos contamina. Ahora, como estamos pensando aquí acerca de educar hijos, niños, podemos cambiar una palabra para este propósito. Porque la palabra hombre en este pasaje está usando generalmente para hablar de toda la humanidad. Así que hombres, mujeres, niños y niñas, todos están debajo del título de hombre en este pasaje. Así que podemos decir, lo que sale de un hijo es lo que lo contamina. Porque decía que lo que del niño sale, eso contamina al niño. Porque de dentro del corazón de los niños salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, los avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hijo. Muchas de estas cosas podemos verlas en nuestros hijos. Envidia, por ejemplo. ¿Alguna vez ha visto la envidia en su casa? ¿Alguna vez ha escuchado estas palabras? No es justo. Es un enunciado de envidia. Una vez un hijo mío había ido a una pijamada en casa de un amigo suyo. Cuando regresó al día siguiente, en menos de cinco minutos anunció, yo puedo comer helado hoy. Y yo le dije, ¿y por qué crees que te voy a dar helado hoy? Y dijo, ¿por qué ustedes comieron helado anoche mientras yo no estaba? No lo podía creer. Este niño llegó a la casa y checó el helado para ver si había algo de helado que faltara. Y entonces reconoció su derecho para comer helado. No, nunca llegan a la casa y dicen, ¿comieron helado anoche? Bien por ustedes, estoy feliz por ustedes. No, en lugar de eso dijo, yo puedo comer helado hoy. Vemos esa clase de envidia en los hijos. O avaricia. Cuando pastoreaba en una iglesia, tenía seis nietos. Y después del sermón siempre venían conmigo para ir conmigo a la oficina. Ahora, no querían ir conmigo a la oficina para orar. Querían venir conmigo a la oficina porque tenía este gran frasco lleno de chocolates en mi oficina. Así que abría la tapa y les dejaba agarrar algunos. Ahora, no hubo una sola ocasión en que yo abriera el frasco y estos niños sacaran un solo dulce. Usted sabe lo que hacían. Enterraban su mano en el frasco. Tomaban cuantos podían agarrar. Se llenaban los bolsillos. Vemos esa clase de avaricia desde los niños. O malicia. Una vez un nieto mío de ocho años escribió esta narrativa sobre sí mismo. El título era, ¿cómo sé que soy un pecador? Ahora, no sé por qué decidió escribir un ensayo acerca de cómo sabe que es pecador. Pero cuando lo leí, estaba convencido de que tenía razón. Contó una historia de cómo su hermano había construido un castillo con legos. Y él lo quitó y lo tiró a patadas. Y su hermano le contó a su mamá lo que él había hecho. Y él le mintió a su mamá y le dijo que se había tropezado por accidente. Y su mamá le creyó y regañó a su hermano por no ser más comprensivo con la torpeza. Así que esta era su pequeña historia de cómo él sabía que era pecador. Y yo lo leí y le dije, tienes razón, eres un pecador. ¿Qué beneficio podría tener él de destruir algo que su hermano construyó y que encontraba gozo en eso? Solo el gozo malicioso de querer hacer algo que está mal. Este pasaje también describe la maledicencia como uno de esos pecados. Eso se puede ver desde un niño pequeño que estás intentando cambiarle esos pañales. Y él está peleando en contra tuya. Y que te dice, no me vas a cambiar. Y ahí vamos a descubrir que tiene seis manos y seis piernas y que se puede rodar como si fuera un acróbata. O también vemos... My kids used to come to me slandering their brothers and sisters. Dad, brother's not being nice to me. Papá, mi hermano no está siendo bueno conmigo. Y yo trataba de preguntarle, a ver, ayúdame a entender, ¿por qué me dices esto? ¿Quieres que oremos por tu hermano? Estoy seguro que a él le gustaría nuestras oraciones. No estás tratando de causarle problemas, ¿verdad? También vemos engaño en nuestros hijos. ¿No es increíble cómo los niños pueden engañarnos con palabras que técnicamente son verdad? Le pregunto a mi hijo, ¿recordaste lavarte los dientes? Y me dice, sí, sí lo recordé. Y cuando veo su cepillo de dientes, veo que nadie lo ha mojado en tres días. Y le pregunto, ¿cree que habías dicho que te habías lavado los dientes? Y me dice, no me preguntaste si me los lavé. Me preguntaste si recordé lavármelos. Ahora, él entendió que la intención de la pregunta era, ¿te lavaste los dientes? Nunca le preguntaste si el cepillo de dientes había sido un pensamiento que pasara por su mente. Así que él te dijo algo que técnicamente era verdad, pero que estaba diseñado para engañar. Ahora vemos estas cosas en nuestros hijos. Y a veces, como esposo y esposa, cuando estamos teniendo esas conversaciones tarde en la noche, y la conversación siempre se enfoca en nuestros hijos. Y preguntamos, ¿de dónde sacó estas cosas? Debe ser de tu lado de la familia. Nada en mi familia se comporta de esa manera. ¿Sabes qué? Creo que es igualito a tu hermano. ¿De dónde saca todo esto? Jesús nos lo dice en este pasaje. Dice, todos estos males vienen desde dentro. Estas son cosas que vienen del corazón. ¿Vemos entonces las implicaciones que esto tiene para nosotros a la hora de educar hijos? Porque eso significa que tengo que estar preocupado con algo más profundo que solamente controlar su comportamiento. Porque el comportamiento solo es un ejemplo de cómo el corazón se ha alejado de Dios. Ahora, en Lucas capítulo 6, Jesús utiliza esta analogía de un árbol. Y voy a leer los versículos del 43 al 45. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Todas las cosas que son expresadas en lo que nuestros hijos hacen y dicen vienen del corazón. Esa es la enseñanza de este pasaje. Ahora, quiero que se imaginen esta ilustración conmigo. Imaginemos que tengo un árbol de manzanas en mi patio. Y en la primavera este árbol florece hermosamente. Pero cuando las manzanas maduran no se pueden comer. Están podridas de adentro. Y cada año mi esposa viene y me dice, ¿no podrías arreglar este árbol, Ted? Y como cualquier esposo aquí, yo quiero complacer a mi esposa. Así que intento todo lo que sé que puede funcionar. Meneo la tierra debajo del árbol. Fertilizo el árbol. Le echo spray. Podo las ramas. Pero aún así obtenemos estas manzanas podridas. Así que un día llego con mi esposa y le digo, mi amor, hoy voy a arreglar el árbol de manzanas. Así que con una escalera me subo al árbol y quito todas las manzanas podridas. Y voy a un huerto y compro tres cajas de sus manzanas más finas. Las llego al árbol e incluso las pulo para que queden bien brillositas. Y con un poco de hilo las voy colgando en el árbol. Así que decoro el árbol con manzanas. Y cuando termino, voy con mi esposa y le digo, mi amor, tienes que ver esto. Mira el árbol. Está hermoso. Y ella incluso ve que el árbol se está doblando con el peso de estas manzanas. Estas manzanas son brillantes y jugosas. Así que ella sabe que hay algo que está mal en esta imagen. Así que va y examina el árbol. Y descubre que todas las manzanas están amarradas con hilo. Ahora, ¿cómo me va a responder mi esposa? Me va a decir, estás loco. Esta es la razón por la cual no te dejamos solo mucho tiempo, porque no sabemos qué vas a hacer. No quería que colgaras manzanas en el árbol. Quería un árbol que pueda tener manzanas. Pensemos en nuestros hijos. Qué grande es la tentación de colgarle manzanas al árbol. Qué fácil es para nosotros a veces colgar manzanas. Le digo a mi hijo, dile a tu hermana que estás arrepentido. Y él dice, perdón. ¿Podrías sonreírle a tu hermana mientras lo dices? Perdón. Ok, ya te puedes ir a jugar. Ahí solamente colgué una manzana en el árbol. Y hay muchas maneras en las que hacemos esto. Podemos sobornar a nuestros hijos. O los manipulamos en diferentes maneras. Les prometemos premios y recompensas. Cuando estaba enseñando estas cosas en la iglesia en la que sirvo. Y un hombre vino conmigo y me contó esta historia. Él dijo, me cansé completamente de que mis hijos dijeran, cállate todo el tiempo. Y así tomé un frasco y lo puse en la mesa y les dije, cada vez que digas cállate, vas a tener que poner un dólar en este frasco. Y le pregunté, ¿y qué pasó? Él dijo, no lo podrías creer, en dos semanas teníamos cien dólares. Le dije, ¿cien dólares? Eso es mucho dinero. Sí, mi esposa y yo también le agregábamos. ¿Y qué pasó después de eso? Después de algunas semanas ya nadie decía, cállate. Ahora, ¿qué estaba pasando con estos hijos? ¿Tuvieron un cambio del corazón? No, ellos se dieron cuenta que decir cállate costaba un dólar. Yo les podría decir muérete y no me costaba nada. Así que solo cambié las palabras caras por las palabras gratuitas. Eso es lo que pasa cuando manipulamos el comportamiento. Hay muchas maneras en las que podemos manipular la conducta. Pero nunca produce cambios significativos en su conducta. Porque el comportamiento solo es una expresión de sus sentimientos más internos en el corazón. Podríamos amenazar a nuestros hijos. ¿Se acuerdan de esas noches cuando tienen que poner a dormir a sus hijos varias veces? Y los oye en el cuarto que están brincando y saltando echándose clavados uno en la cama del otro. Así que va al cuarto para regañarlos. Y les dice, miren, tuvimos una buena noche hoy. Leímos cuentos, jugamos juntos. No vayan a arruinarlo todo. No quiero escuchar otro sonido. Así que regresa para tener algo de compañerismo con su esposa. Y escucha a los niños otra vez. Regresa al cuarto. ¿Qué haces haciendo en la cama de tu hermano? Te dije que no te levantaras. No me levanté. ¿Y cómo llegaste a la cama de tu hermano? Me fui a través del ropero y de la cómoda por la ventana hasta llegar a la cama de mi hermano y mis pies nunca tocaron el suelo. Así que los sienta en el piso y trata de tener un poco de plática con ellos. Y vuelve a escuchar a los hijos. Y entonces se encuentra usted mismo gritando amenazas en la dirección del cuarto. Ni siquiera quieren saber qué es lo que les va a pasar si tengo que volver a ir a ese cuarto. Pero va a ser desastroso y tal vez aparezca en las noticias. Todas esas cosas son maneras de manipular el comportamiento. Y todas ellas fallan al blanco. Porque la verdadera necesidad de mi hijo no es una necesidad de conducta. El comportamiento solo es una manifestación de su verdadera necesidad. Su verdadera necesidad es que su corazón se ha alejado de los caminos del Señor como una oveja perdida. Y simplemente controlar su comportamiento no se encuentra a su verdadera necesidad. A ese punto le estoy ofreciendo una falsa base para su ética. Porque ¿cuál es la base de la ética en el conductismo? Es qué es lo que me va a dar lo que yo quiero y me evitará lo que no quiero. ¿Y cuál es la base de la ética en una visión bíblica? Hay un Dios en el cielo. Y Él nos ha revelado la verdad de cómo quiere que vivamos. Así que es la revelación de Dios que es la base de la ética en una visión bíblica. El otro problema es que el corazón de mi hijo está siendo tratado de una manera incorrecta. Porque el comportamiento y el corazón están tan entrelazados que la manera de entrenar el comportamiento también entrena el corazón. Así que puedo utilizar la culpa para entrenar el corazón de mi hijo. Y le enseño a ser una persona que responda con culpa. Y le puedo enseñar con vergüenza y hacerle que sea una persona que sea vergüenza. Puedo manipularlo con el miedo al hombre. La gente no le vas a caer bien si te comportas así. Y les enseño a temerle al ser humano. Puedo manipularlos con orgullo. Algunas veces hacemos esto con nuestros hijos cuando queremos que no mientan. Le decimos, no quieres ser un mentiroso, ¿verdad? No quieres ser como esas personas, ¿verdad? Los mentirosos. Tú eres mejor que eso. Yo sé que tú eres mejor que eso. Y le estamos alimentando el orgullo a nuestro hijo. Cualquier cosa que yo utilice para motivar el comportamiento va a entrenar al corazón. El otro problema es que el Evangelio nunca va a ser el centro de mi mensaje cuando esté tratando de manipular su comportamiento. Porque si estoy dispuesto a nada más controlar el comportamiento para obtener lo que quiero, entonces no necesito el Evangelio para nada. Y si acaso utilizo el Evangelio de alguna forma, solo va a ser de manera superficial. No va a ser el centro de mi mensaje. Porque lo que estoy confiando para cambiar su comportamiento es en mi habilidad para cambiarlo. Y en el Evangelio bíblico, en lo que estoy confiando para que funcione es en el poder del Evangelio para transformar a mi hijo. Y si me enfoco en el corazón, siempre voy a poder traer el Evangelio a ese corazón. Porque esa es la única esperanza que tendríamos. Es el poder de la gracia que nos puede transformar y cambiarnos. Y para capacitarnos para caminar en el camino del Señor. Y Dios nos ha puesto en esta maravillosa posición como su pueblo. Tenemos una revelación de Dios que es toda la verdad que necesitamos. Así que cualquier cosa que necesitemos para entender las motivaciones humanas nos ha sido dada en la Palabra de Dios. Eso es lo que Hebreos nos dice. Hebreos 4.12 Uno de los usos primarios de la Palabra de Dios es capacitarnos para entender nuestro corazón. Y la Biblia utiliza muchas palabras para explicar lo que es la motivación que sale del corazón. Por ejemplo, palabras como venganza. ¿Alguna vez ha visto comportamientos de venganza en su casa? ¿Alguna vez ha escuchado estas palabras, Él me pegó primero? Esa es una venganza, ¿verdad? Así que preferimos la venganza en lugar de confiarnos a nosotros mismos a Dios. Eso es lo que Jesús hizo. 1 Peter 2 dice, Cuando fue persecutado, Él entrustó a Él mismo a quien juega justamente. Así es lo que nos dice la Palabra de Dios que hizo Jesús, cuando fue azotado, Él se confió a sí mismo a la justicia de Dios. Podemos ver en nuestros hijos el miedo al ser humano antes que el miedo, el temor de Dios. O orgullo en lugar de humildad. O el amor propio en lugar del deseo de que otros tengan beneficios. O ira en lugar de hacer paz. O codicia en lugar de generosidad. O rebelión en lugar de sumisión. O odio en lugar de amor. Vemos como la Palabra de Dios nos da muchas palabras para describir las motivaciones humanas. Y son esas actitudes, lo que está detrás de las maneras en las que pecamos unos contra otros. Y nuestro plan como padres debe ser algo más profundo que solo lograr que nuestros hijos se componen de una manera que sea placentera para otros. Lo que queremos es que ellos entiendan cómo su corazón se ha alejado de Dios. Porque los problemas que tenemos siempre tienen que ver con nuestro corazón. En Santiago capítulo 4 nos dice esto. Dice Santiago 4.1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Cuál es la causa de nuestros pleitos y combates? Es el deseo que yace dentro de nosotros. Ahora, nosotros tendríamos que mirar fuera de nosotros para las causas de nuestros problemas. Y decimos, bueno, Él me hizo enojar. Él se rió de mí cuando yo me equivoqué. Déjenme les doy esta ilustración. Imagínense que regreso a mi casa y quiero meter mi coche en la cochera, pero uno de mis hijos dejó su bicicleta enfrente. Así que voy y busco al niño al que le pertenece esta bicicleta. Y le digo, te he dicho cientos de veces que no dejes tu bicicleta enfrente de la cochera. La próxima vez que hagas eso, voy a atropellarla. Nunca vuelvas a dejar tu bicicleta ahí. Pero en su propia defensa, el niño me dice, pero papá, solo la dejé ahí por un segundo porque tenía que ir al baño. No me interesan tus excusas. No me importa si te mojas los pantalones. Nunca quiero que vuelvas a dejar tu bicicleta en la cochera. Ahora, si usted viniera conmigo en ese momento y me pregunta, Ted, Ted, ¿por qué estás tan enojado? ¿Qué es lo más común que yo diría? Te voy a decir por qué estoy enojado. Estoy enojado porque dejó su bicicleta frente a la cochera. Y le he dicho cientos de veces que no lo haga. Pero piensen en esto. La bicicleta en la cochera no es el por qué yo me enojé. La bicicleta en la cochera es el cuándo me enojé. ¿Por qué estoy enojado? Tengo deseos que hacen guerra dentro de mi corazón. Hay cosas que quiero pero que no estoy obteniendo. Y por eso estoy tan enojado. Estoy enojado porque quiero que mi voluntad sea hecha en la tierra como la de Dios se hace en el cielo. Quiero que yo hable y así pase. Quiero poder decir que nunca vuelva a haber una bicicleta en la cochera y que esto haga que no haya bicicletas en la cochera. Ahora, tenemos que confiar en que nuestros hijos pueden entender esto. El problema que tenemos es nuestro corazón. Y si lidio con el corazón de mi hijo, se abre para que entre el Evangelio de Dios. Por ejemplo, tengo un hijo de ocho años que está siendo egoísta. Y puedo hablar a él hipocritamente. Y puedo decirle, no puedo creer que seas tan egoísta. Tu pequeño hermano tiene solo dos años. Va a tomar una siesta en cinco minutos. ¿Te mataría que él juegue con tu troca por un momento? No puedo creer que seas tan egoísta. Eres un filistón incircunciso. ¿Cómo llegaste a esta familia cristiana? Ahora, les voy a decir que esto es hipócrita. ¿Hay algún adulto aquí que no entienda cómo funciona el egoísmo en el corazón del ser humano? Todos somos egoístas, ¿no? Algunas veces en la noche cuando mi esposa está listando para dormir, le digo, ¿te gustaría un poco de helado? Así que voy a la cocina y preparo dos vasos de helado. Y voy a nuestro cuarto. Y me siento muy orgulloso conmigo mismo porque yo fui por el helado. Soy tan servicial. Tengo que hacer que ella note esto de alguna forma. Y mientras me estoy felicitando a mí mismo por este acto de sacrificio, también estoy... También estoy pesando las tazas para ver cuál es el que tiene mejor. Así que con uno, realmente compacto el helado dentro de la taza. ¿Y cuál es el que está lleno de aire? Ahora, tengo que decirles esto. Pero algunas veces los marco con diferentes cucharas. Así no se me olvidará cuál es la que tiene un poquito más que la otra. Porque siempre hay ese trágico momento en el que le estoy dando una y me tengo que regresar. Ahora pensemos en esto. Estoy dispuesto a engañar a mi esposa con un poquito de helado. Y aún así le puedo decir a este niño de ocho años, no puedo creer que seas tan egoísta. ¿Podemos ver entonces la hipocresía en eso? Pero si me enfoco en el corazón, me puedo poner en solidaridad con este hijo egoísta. Y le puedo decirle a él, tu papá entiende cómo funciona el egoísmo en el corazón humano. Podría escribir un libro sobre el egoísmo. Si lo ilustró con cuestiones de mi vida, sería un libro muy grueso. Y no tengo que ponerme a pensar cómo le hago para que el Evangelio entre dentro de esto. Porque si estoy lidiando con el corazón, no hay ningún otro lugar a donde acudir. Así que le puedo decir, papá entiende cómo funciona el egoísmo en el corazón humano. Y hay esperanza para gente como tú y como yo. Porque Jesucristo vino a este mundo como el salvador de los pecadores. Hay esperanza en nosotros por esta verdad que encontramos en Ezequiel. Y dice, en el versículo 25, I will sprinkle you with clean water and you will be clean. I will cleanse you from all of your impurities and all of your idols. I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I'll put my spirit in you to move you to follow my ways and keep my laws. En Ezequiel 36, 25, dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que cuando lidio con este hijo y con su problema de egoísmo, me puedo identificar con esa lucha porque también es mi lucha. Y le puedo dirigir hacia el único lugar en donde hay esperanza para la gente egoísta. El poder y la gracia que hay en el Evangelio. Porque Jesucristo vino a esta tierra para vivir en nuestra carne. Y murió como un sacrificio por nuestros pecados. Y Él nos limpiará y nos lavará, como dice Ezequiel 36, 25. Y quitará nuestros ídolos. Y nos dará un corazón de carne. Y nos quitará el corazón de piedra. Y nos capacitará para que podamos caminar en sus caminos. Vemos que en Cristo hay solución para todas las necesidades de nuestros hijos y de nosotros mismos. Pero si me concentro simplemente en controlar su comportamiento, nunca voy a llegar a estas enseñanzas que hablan a su corazón. Y mientras me puedo identificar con esa lucha y decirle, yo entiendo de esta lucha. Y hay esperanza para nosotros en Cristo y en su capacidad para cambiarnos de dentro hacia afuera. Eso es a lo que quiero llegar con mis hijos. Quiero tener una visión más grande que simplemente controlar su conducta. Y quiero enfocarme en sus corazones. Y ayudarles a entender su profunda necesidad de la gracia. Quiero ayudarles a orar esa oración que encontramos en el Salmo 139. Y el Salmo 139 dice en el versículo 23 y 24, Search me, oh Dios, and know my heart. Test me, know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me. And lead me in the way everlasting. Dice como en el versículo 23, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Let me pray with you. Permítanme orar con ustedes. Father, we are so grateful for your word. Padre, estamos tan agradecidos con tu palabra. Because your word speaks to us with such clarity. Porque tu palabra habla a nosotros con tal claridad. And it describes our true condition. Y describe nuestra condición verdadera. We know that we are people who love ourselves. Sabemos que somos gente que se ama a sí misma. And we are full of the fear of man. Y estamos llenos de miedo a la humanidad. And we're proud. Y somos orgullosos. And we're self-serving. Y somos egoístas. And the only reason we can bear to look at those things is because of the grace of the cross. Y la única manera en la que podemos soportar ver esas cosas en nosotros es porque tenemos la gracia de la cruz. Because we know that Christ came to this world and He dwelt in our flesh like ours. Porque sabemos que Jesucristo vino a esta tierra y estuvo entre nosotros en esta carne como nosotros. And He died as a sacrifice for our sins. Y murió como un sacrificio por nuestros pecados. And He lives now at the right hand of God to pray for us. Y ahora vive a la mano derecha de Dios pidiendo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener una visión más allá de simplemente dirigir el comportamiento de nuestros hijos. Ayúdanos a pastorear sus corazones. Ayúdanos a ayudarles a ver su pecado y su necesidad de Dios. Y ayúdanos, Señor, a llevarlos a Cristo. Donde hay esperanza de cambiar. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.